¡Llegamos! ¡20 años en el futuro! ¡Isabela, alto! Solo confiamos en ti para cuidar la máquina. Confía en mí. Siempre odié limpiar esa cosa. Oye, veo que el museo por fin agregó un ala nueva. Y mira cómo cambió Dumbbell. Casas que giran, autos voladores, jetbags. Oye, mira, se parece a... Sí, es Kandas, 20 años mayor. Casi no la reconozco. Se ve tan relajada. Y ellos deben ser sus hijos. No puedo creerlo, Javier y Fred. Son tan holgazanes. Están desperdiciando las vacaciones de verano. Ustedes nunca hacen nada. Me siento bajo este árbol digital. Yo estoy junto a él. ¿Ya viste a tus dos hijos sin hacer nada? ¡Nunca hacen nada! Ay, linda, no exageres. Quisiera que convivieran. Tus tíos Phineas, Ferb y yo éramos muy unidos de niños. El futuro. Hola, ¿qué están haciendo? Me siento bajo este árbol digital. Yo estoy junto a él. Oh, Stacy. Cada empleo tiene sus problemas. Pero debe haber un lado bueno de ser presidenta de Suiza, ¿o no? ¿Eh? ¿Yo? Muy bien. Los niños también. Javier y Fred están en el patio con los niños Phineas y Ferb. ¿Los niños Phineas y Ferb? Ya me voy, Stacy. Suerte con la legislación sobre las llamas. Ayer me senté a la izquierda. Y yo me senté junto a él. A la derecha. Nos gusta cambiar. Son ellos. Apuesto a que viajaron desde el pasado. Uy, qué lindos y qué atrapables se ven. Alto. ¿Qué? ¿Este no era un árbol digital? Hola, mamá. Hola, Candace. Le diré a mamá.